¿A dónde vas? Nomás con que no tengan arco, con eso yo soy una persona feliz, realizada e interesantemente ¡No te caigas cubo por favor! ¡No te caigas cubo por favor! No tienes caña cubo, no tienes caña, no tienes caña ¡No! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Ignoren un poquito, por favor les pido que ignoren la skin que tengo puesta ¿Cómo? ¿Por qué tienes esa skin y por qué no te la cambiaste? ¿Por qué no tienes nada listo para los videos? Bueno chicos, en el video del día de hoy quise grabar unas partidas de Edwards Y había grabado un pedacito de una partida, nomás que me di cuenta de que tenía mi cuenta Pero al tener mi cuenta, digamos que me hacen un poquito de focus No me molesta, pero me gustaría jugar como antes, o sea como antes Que iba hacia las partidas y ni siquiera nadie me pelaba O sea yo estaba aquí tranquilo jugando Hacia un puente y ni me veían, ¿sabes? Entonces por eso quise meterme básicamente a una partida sin mi nick Para que no me hagan un poquillo de focusillo Que igualmente me importa un carajo Pero bueno, como ven Estoy yendo bastante rush porque a mí No tengo armadura, ya sé que no tengo armadura compas Pero no, no, what the fuck Mi amigo va a la luna, ¿eh? Así que si quieren ir de viaje a la luna Ahorita les paso su nick, su skype y su discord para que jueguen con él Y él los invita a ir a la luna, a júpiter, a donde quieran, ¿saben? Mira, es que estos... ¡No te...! Me asusté, te juro que me asusté y no sabía qué hacer Bueno chicos, los pongo en contexto Antes que nada, les quiero decir también que ahorita tengo que hacer este video súper rápido Pero súper, súper rápido Porque estoy esperando que me llegue un pedido que hice por internet Entonces digamos que cuando grabo Pues no alcanzo a escuchar si me tocan la puerta O si no, porque no tengo timbre O sea, es literal de que tienen que tocar la reja así con una piedra Con las llaves o con lo que sea Para que yo escuche Y entonces cuando tengo puestos los audífonos pues no escucho nada Así que voy a tratar de grabar este video lo más pronto posible Para poder escuchar cuando me viene Porque si no escucho ¡Ay! Es que mi amigo, ¿por qué hace puente para arriba? ¿Qué le pasa? ¿Eres tonto o qué? ¿Eres tonto, amigo? ¿O qué te pasa? A ver, déjame, vamos a hacer un puentecito por aquí Es que ve para qué hace puente por arriba si puedes hacer puente por abajo y ya está No le veo el caso Bueno, probablemente sí le veo el caso en el sentido de que Este es enemigo Sí, es enemigo, ok Bueno, sabiendo eso podemos hacer un poquito ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿No tiene arma? Creo que no tenían arma Bueno Bueno Pues ahí, sin huevo te quedaste, compa Sin huevito te quedaste Así que nada, GG, bro GG No, no, no te escapes No te escapes No, 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 no Tú fuiste el que me querías matar, ¿verdad? Tú eras el que me querías... Oye, ¿va como que lagueado el servidor o soy yo? Va... Sí va lagueado, ¿verdad? A ver, vení Te perro, vení Te perro, vení Te que ya tienes... ¿Cuánto es? ¿Dos corazones? No Tres... No, no sé cuántos tenías Pero bueno Mira, tenemos suficientes bloques para hacerle la 13, 14, 24, 85 Este men de aquí Nomás que tiene el puente muy arriba Mira, vamos a ir ¡No! Porque se pone en obsidiana Te juro que lo que más odio En cualquier partida de Edwards Es que los jugadores se pongan... ¡Ay, no tengo! No tengo... Dime que se cayó Dime que se cayó No sé si se cayó Porque no, no O sea, mi... Mi nombre es Cubogeta777 Pero no me alcancé a fijar Oye, ¿por qué? ¿Por qué no me dieron los 10 de Iron que me dan cuando... Cuando tengo el kit? No lo sé Pero bueno, chicos Este video no lo pienso editar mucho Lo pienso hacer a lo vegetil Que Vegetta, pues digamos que Hace sus partidas Y los publica así tal cual Yo trato... Voy a tratar de hacer esto en este video Porque tampoco es que tenga mucho tiempo Aparte de que más en la tarde Pienso hacer un directillo Para que si quieren... Si no saben qué hacer ahorita ¡Ay, hijo de su madre! Ya soy un conejo a huevo Si no tienen nada que hacer Pues los invito a ver mi directillo De Minecraft Así que nada, chicos Vamos a ver esto aquí Aquí Y comido Porque ahorita me quedé sin comida Y se me olvidó que aquí en Cubecraft No te dan nada para comer Entonces necesito tener eso por ahí Es que este puente ¿Para qué sirve? Para nada, ¿sabes? Para nada sirve ese puente Para cansarte, nada más Bueno Vamos a ir hacia... Mira, mira What the fuck, mi amigo? Mi amigo ¿Por qué hacen esto en los puentes? Creo que... Creo que el que me tocó en mi team Es como que muy así Que se cree rusher y todo el rollo Porque... O sea... Es de los típicos Que tiene bloques Y va caminando por cualquier lado Y va... ¡Oh, sí, sí, sí! Sí, sí, vamos a ir Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Y va poniendo bloques por todos lados ¿Sabes? Esto no es capturar la lana, amigo Esto no es capturar la lana Ok Son los azules Ese... ¿Yo qué color soy? Soy... Ah, es mi equipo Ok, mira Podemos ir a los rojos Esos son los grises Los grises no tienen huevo Ok Los morados Sí tienen huevo Ok No, pero... Tienen... Se me hace que tienen Los de morado, ¿verdad? Los purple Así que tenemos que... Ay, qué flojera Pero bueno Voy a tratar de conseguirme Un pico de... 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 De lo que viene siendo ¿Tú qué eres? Tú eres... Tú eres mi amigo, ¿verdad? Sí, sí, eres mi amigo Perdón por confundirte Pero es que... ¡Ay, ni tengo armadura! Perdónenme Pero yo así voy a jugar Toda la partida ¿Sabes? ¿Para qué necesito armadura? Les voy a demostrar Que no necesitas armadura Para una partida de Egg Wars Bueno, vamos a agarrar Muchísimos bloques Que para llegar Para llegar hasta aquel lado Necesito una cantidad Bastante interesante de bloques Así que... Con esto... Yo creo que sí Yo digo... Yo pienso que sí llegamos Así que vamos a ir Vamos a intentar Hacer el caminito Lo bueno es que sé Hacer el fast bridge ¿Sabes? Si no... ¿Te imaginas haciendo Un puente así? Qué flojera Mejor me pongo A hacer fast bridge Lo bueno... Esto... Este puente Me acuerdo que lo... Lo aprendí a hacer Pero ya... ¡Hace muchísimo tiempo! Hace ya fácil Como unos dos años Yo... Yo te diría Así fácil Más de dos años Bueno, me estoy yendo Muy para acá Creo... No sé si me están viendo Pero bueno Si no me están viendo Voy a tratar de hacer Un puente por acá Escondido Yo sé que me voy a quedar Sin bloques Lo estoy viendo Continuamente Pero el objetivo De esto Es que no vean Que es un puente Tan directo Hijos de su mamá Me acaban de romper El huevo Ahora sí Vamos a ponernos Armadura Oye, no, 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 no Oh, me vienen por arriba A ver, te quitas Por favor Sí, sí, tú, tú El que quiera ser Bristly ¿Quién sabe qué tanto? ¿Por qué quieres ser Un Bristly ahí, amigo? Te van a matar Nada más Uno Vamos a ver Cómo lo matan, va? O cómo se cae solo Y se mata solo Bueno, se me hace Que no está haciendo El Bristly Así manteniéndola Se me hace que Nada más lo está haciendo Así como que Presionándolo de vez en cuando Y se murió ¿Qué les dije? ¿Que se iba a caer? Yo les dije No se murió Pero pues se cayó, ¿sabes? A fin de cuentas Termina haciendo lo mismo Vamos a comprarnos Una armadura normal ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Esto, esto y esto No, me faltan los pies ¿Verdad? Esto aquí, ok Pongo esto y Protección 4 Oh Yo creo que Si me hubieran matado Demasiado fácil ¿Verdad? Bloques Tres bloques Con esto tengo suficiente A ver, ¿tú quién eres? El moradito Vente pa' acá, compa Véngase pa' acá Que lo reviento, papu Que lo reviento Easy peasy Easy peasy En la patineta Háganse pa' allá Háganse pa' allá, compa Háganse pa' allá Que creo que yo lo reviento Ok ¿Sabes qué es lo que necesitaría? Un pico chidote Este pico es chidote Así que vamos a agarrar Este pico de aquí Y comida Bueno, comida sí tengo Sí tenía comida en el inventario Pero bueno, una manzanita No vendría nada mal ¿Cuánto cuesta uno de oro? Me llevo tres ¿Qué tres? Dije tres Por favor, otra más Ahí está Ok, gracias Como ya no puedo respawnar Yo creo que lo mejor va a ser Llenarme de bloques De bloques A más no poder A nivel de que digas Cubo Ya por favor Ya No necesitas 20 stacks De bloques No sé qué tanto estoy diciendo Probablemente ya esta parte La voy a cortar ¿O no? ¿Quién sabe? Porque partidas en estos mapas Que están tan grandes No O sea Las personas Los suscriptores Que se ven Los videos enteros Son los suscriptores Chidos ¿Sabes? Los suscriptores Que se ven Así Hasta los anuncios ¿Sabes? Hasta like Le dan a los anuncios Creo que eso no se puede hacer ¿Verdad? Pero pues Me entendieron el objetivo Es que hace mucho Que no juego esto ¿Qué es lo que? Aquí no hay TNT ¿Verdad? No hay O sí Oh Sí hay TNT Y cuesta nada más dos Oh Interesante Eso no me lo esperaba ¿Eh? Ok ¿Sabes qué? Una espada Una espada Estaría bastante interesante Tener una espada De este estilo Mira, mira, mira Con esto yo me lo completo fácil ¿No? Y es Justamente me lo complete Y ya Muy probablemente Van a matar En esta En esto que voy a ir para allá Pero pues Ustedes confíen Mira Voy a agarrar los últimos bloques Los últimos bloques Porque yo sé Que voy a necesitar más bloques Porque yo sin bloques No soy nadie Mira Esto aquí Dos stacks A la chaval A la chaval Ok Esto aquí 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 Esto Ojo Esto lo tiro Lo tiro Y esto lo tiro aquí Ok Perfecto Tiro elijillo Vamos a ir para allá El chiste es que no me vean Pero eso está muy difícil Está muy complicado Que no me vean Mira, mira, mira Se me hace que Es que no hagan ruido No hagan ruido Compañeros No hagan Mira, mira, mira No me vieron llegar hasta aquí Perfecto Eso me conviene No estoy haciendo fast bridge Por el hecho de que estoy muy frío Vengo de la universidad Y esto no es una partida de Skyward En las partidas de Skyward Pues te caes y empiezas otra ¿Sabes? Pero en esta partida llevo Llevo nueve minutos ya de esta partida Wow Este video va a estar súper largo Se los aseguro ¿Será mejor matarlo? ¿O no? Es que no me vio, ¿verdad? Oye, si no me vio Esto puede ser genial Y puede LOL Si no me ha visto ninguno Esto puede ser genial Mira Hacemos algo ¿Cómo le hacemos? Mira, mira Se me hace que sí me vio Se me hace que sí me vio ¿Ese que está ahí? ¿Ese que se ve ahí? A-A-C-A-Casual ¿Cómo te llamas? A-Casual ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué se ponen esos nombres? A-Casual No sé qué Se me hace que sí me vio Porque Estaba viendo hacia arriba Ok, mira, mira ¿Te fijas? ¿Te fijas? ¿Te fijas? ¿Te fijas? Hola, amigo ¿Cómo estás? Crack Máquina firama Sonte número uno Viene el otro Viene el otro Viene el otro Viene el otro Mira, voy a hacer un faldrich Que te quedas loquísimo Que te quedas No, 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 no No, 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 no No vengan, compas No vengan Yo venía en son de paz Yo venía en son de paz Ok Mira, mira ¿Y si hacemos algo? Fíjate, 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 fíjate Se prende, ¿no? ¡No! Si escuchó la TNT ¡Demonios! Quería que se cayera Hubiera sido demasiado épico Pero bueno, mira No tengo buena armadura A comparación de ellos No tengo buena armadura ¿Tú quién eres? ¿Tú? ¿Por qué me pides Steam? Si ni siquiera tengo mi cuenta original ¿Qué te pasa? El vato súper random, ¿sabes? Aquí pidiendo Steam al que llegue al medio Oye, tú, amigo 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 Amigo, puedes venir ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nomás con que no tengan arco Con eso yo soy una persona feliz Realizada E interesantemente ¡No te caigas, cubo, por favor! ¡No te caigas, cubo, por favor! No tienes caña, cubo No tienes caña, no tienes caña ¡No! Ahora es el momento En el que me entra la duda De si borrar este video O no borrarlo Porque estoy esperando el paquete De internet Entonces Lo que voy a hacer es Ganar una partida De Skywars ¿Ok? Así que vamos a ir rapidísimo A jugar una partida de Skywars ¿Y por qué estoy comentando Mientras entro a una partida de Skywars? Si no comento ya cuando estoy No lo sé Y bueno chicos Para terminar este video Mejor como ya les había dicho Voy a meterme A una partida de Skywars Voy a tratar de ganarla Que diga que la voy a tratar La voy a ganar Así que Atentos Me causa un poco de conflicto El hecho de que tenga La skin de Vegetta Es como que Tengo ganas de hacer esto ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Cubojeta 777 En Rocket Play Directo De Planeta Vegetta Y bueno chicos Los que Los que Los que juegan comúnmente En Cubecraft Les recomiendo Que hagan esta técnica Que hago yo Directamente Craftear los bloques E irte al centro ¿Por qué? Porque aquí en el centro Hay demasiados Cofres O sea Hay muchísimos cofres Nomás que tienes que Tratar de picar el bloque O sea Un bloque que si te lleve hacia abajo Porque hay veces que Picas un bloque de arriba Y todavía tienes que picar otro Para llegar abajo Entonces Tengan cuidado con eso Oye Pusieron cofres básicos ¿Qué porquería de cofres Son estos por favor? Me pueden dar una manzana de oro Estaría bastante feliz Si me la dieran Creo que en básico Si salen No sé No estoy seguro Ni siquiera de eso ¿Sabes? Pero bueno Una No Oye No dan ¿Verdad? Se me hace que no No estoy seguro Creo que no No Yo creo que no ¿Por qué digo tantas veces Creo que no Y creo que sí Nada más porque sí Para tener algo que decir Así que Vamos a reventar cabezas Voy a agarrar ya lo último Que va a ser esto de aquí Y voy a ir para arriba Porque pues aquí abajo No hay nada de Ah no es arriba Pensé que se había caído alguien Y dije Vamos a poner este bloque por aquí Y nos subimos por aquí A ver No tengo caña Oye no tengo caña No tengo Bueno Así me ¿Para qué necesitas una caña cubo? ¿Para qué necesitas una caña? Igualmente te van a matar Usted cállese Usted cállese Que aquí lo van a matar Su mamá ¿Sabes? Hola Hasta luego Hasta Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y hasta mañana Nos vemos Y que te vaya bien Medio corazón 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 Ay casi me mato yo solo Ok 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 tranquilos 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 Aquí hay un vato acá abajo Pero creo que el vato Espérate Espérate No No creo que me Espérate Aquí lo quito esto por aquí Ok El chiste es evitar que suba Antes de que se me regen Tengo que regenerar la vida Y luego ya puede subir Porque si sube No 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 compa Ahí te ves Ahí te ves Ahí te ves Hasta luego Hasta luego Ok Esto por aquí Mira 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 No Por atrás Ahí está Lo vi Te vi compa Bueno no Ahí está Ok Hola bro ¿Cómo estás crack? ¿Cómo estás? Te asusté ¿verdad? Te asusté Te dio medio ¿verdad? ¿Se murió? No no se murió Porque se va a morir Como Mira mira Por aquí si le doy a uno Voy a ser genial No no le di Ahora vamos a ir para acá Si te quemas Como eres el mejor del planeta Ok No hay nada ahí No hay nada ahí Aquí abajo no hay Espérate ¿Dónde está el que estaba? Oye tú compa Te estás cayendo mucho ¿eh? Ahí por favor Te recomiendo Que trates de evitar la fatiga ¿Qué haces amigo? Oye oye Te estás quemando amigo Ok Bueno creo que mi amigo Estaba un poco triste Y se quemó solo Así que ahora si Vamos a ir por el último Creo que este es el último No todavía queda otro Pero este vato Lo que tiene Es que está hasta arriba Si no Bueno es que no se alcanza a ver Pero está hasta arriba Vamos a ver ¡Pap! 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 ¡Ay no! ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo hice eso? No sé A ver déjame ver si tengo un asha Un asha aquí está Un asha Un asha Un asha No sé cómo se dice A ver vamos a ver si le puedo dar otra vez No le creo Creo que no le puedo dar otra vez Así que vamos a subir Vamos a subir Y vamos a rectearlo ¿Dónde estás compa? ¿O te maté? Creo que no Ok te escuché Te escuché Te escuché Te escuché Te escuché Ok ¡Pap! ¡Pap! ¡Toma! ¡Hasta luego! Que te vaya bien Ahora sí falta el último Que no sé dónde vaya a estar Espero que no esté campeando Porque creo que eso es lo que va a pasar Llevo 16 minutos de video Cubo Muy bien Muy bien Ibas a hacer un video de 9 minutos Y terminarás haciendo uno de 19 minutos Bueno pues ahora tienen un video entero Para ver mientras comen Por cierto Los que están comiendo Provecho Ahí me guardan un poquito Porque yo también tengo hambre No encuentro a nadie No encuentro a nadie Aquí no hay brújula Ah sí brújula Siempre se me olvida A ver dónde estás ¿Dónde estás? Está para allá Ah mira ya vi el name tag Hola bro ¡Pap! ¡Uy! Nomás porque te paraste crack Nomás porque te paraste Toma ¡Pap! ¡Toma! ¡Pap! ¡Toma! ¡Uy! No Este vato es de los típicos Que va a estar ahí campeándola Para tirarme después Pero bueno No hay pedo ¿Sabes? Aquí esto es un juego Y el que no se la juega Pues pa' qué juega Vamos a tratar de hacer algo Epiquísimo por aquí Un puente Un brisili bridge Aquí tranquilito de la vida ¡Eee! Tranquilo bro Tranquilo Tranquilo Que te alteras A ver ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Pap! Uy casi te quitas la vida tú solo ¿Eh? ¡Oy! Hola bro ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno Cuidado que te quemas ¿Eh? Cuidado que te quemas Así que nada chicos Muchas gracias por ver Yo soy Cubo Si eres nuevo suscríbete Parece que soy Vegetta Pero soy Cubo Así que nada Muchas gracias por ver Y nos vemos Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y adiós Bye Si eres nuevo Suscríbete por favor No Si quieres te hago el saludo A Vegetta Y muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta A 777 En un gameplay directo Y bueno chicos En el día de hoy Querían que se suscribieran Al canal de Cubo Ya adiós No sé qué estoy diciendo Bye Chau